Ahí quedó sentido Orsusa también. Y pateó todo lo que había. Este rojo y se lanza el ataque rojo. Y termina trabándole con lo justo Godoy. Por eso recuperaba Jiménez. Cerca de la jugada Bonet. Tiro libre. Y Ledesma también autoriza al juez del encuentro. Viene al centro de Ledesma. Pelota al medio de Nubiera. Cabeza a sus defensivos de Ceballos. Pelota fuera. Isaac Emanuel para el conjunto Capeteño. Un tiro de esquina que favorece al conjunto Capeteño. Bendieta croca. Corner va al centro. Pelota arriba. Abierta. Golpe de cabeza que nos llega. Marca cerrando en el fondo Escobar. Infrensión. Pista juez del encuentro. Sale Luqueño. Antes la marca de Arturo Aquino. Serie de imprecisiones. La pelota viene para Cardoso. Luis Cardoso ubica en la cabecera del área a Medina. Centro pasado. Golpe de cabeza de Jiménez. El rebote queda para Lucena. Golpe de cabeza para Jiménez. Primero. Llega Jiménez. El pase cortito para Medina. Se viene Medina Ramírez. Medina rebota la pelota en un defensor. Y va recuperando por Tibo Luqueño con Quiño. En una presentación de Tiggo. Cuando se viene el equipo repollero que lo quiere empatar antes del cierre de la primera etapa. Se viene Jiménez Jiménez para cruzar el centro de Jiménez. Buena marca del otro Jiménez. De Gustavo Jiménez. Sí, porque lo siguió. Y muy rápido a la hora de salir del área. La pelota viene para Barreiro con peligro. Ataca Libertad. Barreiro, 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 Barreiro. Escapó Barreiro. Se viene Barreiro. El pase atrás. Y Sasa estaba solo en el segundo poste. Dio un toque corto Barreiro. Centro de Salgueiro. El cabezazo defensivo. Y el rebote le queda nuevamente a Nacional. El centro de Miguel Paniagua. Rechazó Jiménez. Y se viene Rambe. No sé si fue cuando ya estaba en el piso y Vladimir Marino pisa. Me queda esa duda. Aquí viene el centro. El despeje de Jiménez. 3 a 0 fue el triunfo del Sol. Fue entre Trenivenza. Arriba Cristaldo. Marca cerrando con todo el fondo Jiménez. Ramber Vera. Que taco le dieron a Aguilar. Engacha Aguilar. Viene por el segundo. Viene por el segundo. Alberto de la Cruz. El pase al medio. Cerró. Sacó oportunamente Jiménez. Arranca Rodi Ferreira. Buen control de pecho. Barrodi pide Brian. Barrodi pide Fernández. Quita Jiménez. Y el rebote es de Godoy. Vaya Godoy. Es de Quiñones. Aldo Quiñones. Mete el freno. No podía por ahí. Escobar. Insiste Cáceres. La va pidiendo Alfio. La tiene Cáceres. El centro de Cáceres. Termina quitando de cabeza Jiménez. La baja Vladimir Marín. Jugando para Alexis Rojas. Mete al medio que quiere aguantarla. Aguanta Oviedo. No puede ganar. Atención con esto. La tiene Ortiz. Ortiz que espera la subida. De vera. Pero muy bien. Y oiga Aldo. No llegaba. Quedó corto el pase del Tom. Y se vuelve loco el seso. Allala. Aba. Aba. Corta Clara. La va jugando por izquierda. Ojo con la contra de Cerro Porteño. Rojas la metió. Corre Villalba. Villalba. Pablo Velásquez le quiere pegar de zurda. Marcos Rivero está derecha. Cuatro a uno. Es la ventaja. La victoria de Cerro Porteño. Aquí en el defensor del Chaco. Última fecha. La Rodrigo Bogarín. Va Bogarín. Traba Bogarín. Gana Bogarín. Escapó Bogarín. Le va a pegar de zurda. Bogarín la tocó. Va Aguilar. Aguilar. Rebote. Estaban tres de Guarani. Arrogerio. Cabral. Rodrigo Bogarín. Marcelo Palau. Aguilar ahora. Cruza Gustavo Jiménez. Van 17 minutos. Ahora el Piru. Miró el arco. Apuntó. Le pegó. Ca. Pelota para el equipo aviador. Pelota para Prieto. Por el medio pide Doldán. Y el pase fue para Doldán. Va a recibir Doldán. Solo Aguilar por el medio. No pudo meter el toque. Preciso Julio. Doldán en este caso Diego. Va al directo. En ese mano a mano. No termine sumando puntos. Bueno aquí. El luqueño. Está triunfando con el golazo de Mendieta. La salida de Santa Cruz. Llega Doldán. Con la mano. Golpe de cabeza. De Walter Clark. Levanta Raúl Cáceres. En la cabecera del área. Jiménez. 40 minutos. Adela parte final del partido. Peño en el último ocupó con 47. Aquí se viene Cañete. Abre muy bien para Medina. Y puede marcar el tercero. Y puede marcar el tercero. Libertad cruza Medina. Saca Jiménez. El rebote le queda otra vez a Medina. Pide Leiva por el medio. Sigue Cañete con esa pelota. Prefiere abrir. Tocó la pelota para el Pollo. Recalde y este profundiza para Cañete. Pero hay marca. El rebote queda para Ramírez.